Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Con honor y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios del amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra, sea por siempre adorado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra, sea por siempre amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor Jesús, venimos ante Ti porque confiamos y te amamos. Creemos en Ti, Señor. Pero queremos que esta fe la podamos llevar, Señor, a nuestra vida diaria. Y es ahí, Señor, donde muchas veces fallamos. Estamos en este tiempo preparándonos para Tu venida, para Tu nacimiento. Recordando ese momento en donde, en la humildad de un pesebre, quisiste venir, te hiciste hombre. En la humildad de un pesebre, nos dejaste, Señor, ejemplo de sencillez, de humildad. Nosotros queremos abrirte a nuestro corazón. Queremos prepararte la cuna para que puedas nacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Sabemos, Señor, que sólo si te tenemos a Ti en nuestro corazón, podremos dar frutos de vida eterna. Sólo cuando te llevamos con nosotros, es cuando haremos la diferencia, Señor. En esta noche, en esta hora santa, queremos hacer un profundo examen de conciencia, para sacar de nuestro corazón todo lo que no debe estar ahí. Todo sentimiento negativo, todo sentimiento de ira, todo sentimiento de vanidad. Queremos, en esta hora santa, Señor, pedirte perdón por todas las veces en que te hemos ofendido. En esos pecados veniales, en esos pecados leves, que muchas veces los dejamos pasar, queremos prestar atención también a ellos. Queremos, en esta hora santa, Señor, prepararnos para Tu nacimiento. Que nuestro corazón sea una cuna, en donde puedas nacer, Señor, en esta Navidad. Que nuestro corazón esté limpio de toda impureza, de toda maldad, de toda codicia. En esta hora santa, Señor, te pedimos Tu Espíritu Santo, para que aprendamos a reconocer todo el mal que hemos hecho. Y que de aquí, Señor, salgamos con el propósito firme de hacer el bien. Gracias, Señor, por este momento de oración. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, para que Tú dispongas de él, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a ti. Quiero vivir, quiero ser feliz con Tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir, puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con Tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí. Recibe, pues, esta bendición, que será Tu salvación. Espíritu Santo, ven en mí. Espíritu Santo, ven aquí. Quiero vivir, quiero vivir, quiero ser feliz con Tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Esta noche en tu presencia, quiero reconocer todas las veces en que te he fallado. directamente a ti o te he fallado a través de un hermano o de un familiar o te he fallado contra mí mismo Señor esta noche nos presentamos ante ti Señor para que nos perdones y limpies nuestro corazón queremos pedirte perdón Señor por el pecado de soberbia por todas esas veces Señor en que creo superior a los demás o que creo que lo sé más que los demás por todas esas veces Señor en que no he reconocido en ti la fuerza la bondad por todas las veces Señor en que he consentido pensamientos de vanidad de autosuficiencia cuando quizá me he creído más bueno que los demás me he creído mejor que los demás sin darme cuenta Señor que todo es obra tuya eres tú Señor quien nos ha dado todo lo que tenemos perdón Señor porque muchas veces no te he reconocido como el autor de mis dones perdón Señor por el pecado de soberbia que me lleva a veces que me lleva a veces buscar el reconocimiento o la aprobación de los demás y por consecuencia la tristeza al no recibir agradecimiento perdón Señor por todas las veces en que nos hemos atribuido la gloria el mérito que sólo tú mereces o quizá nos hemos atribuido los logros de los demás perdón Señor por el pecado de la soberbia que me impide reconocer mis caídas mis flaquezas mis errores por todas esas veces en que no he sido capaz de decir perdón me equivoqué el pecado de soberbia que nos lleva a buscar una justificación para todo lo que hacemos perdón Señor por la soberbia que nos hace enojar ante las críticas ante los ataques o ante las humillaciones por todas las veces en que no he sabido vivir las bienaventuranzas dichosos los perseguidos los humillados porque de ellos es el reino de los cielos perdón Señor por el pecado de la soberbia porque me hace perder la paciencia cuando el otro se equivoca olvidándome de que es un hermano una hermana que es débil y que se equivoca perdón Señor porque muchas veces hemos exigido demasiado a los demás y hemos sido tolerantes con nosotros mismos perdón Señor por el pecado de soberbia ese pecado que me hace atribuirme Señor los dones o las virtudes que tú me has dado perdón Señor por todas las veces en que no te he transmitido a los demás en que he sido yo el protagonista y no tú perdón Señor por el pecado de soberbia que me lleva a querer llamar la atención con conocimientos con aspectos físicos con palabras con discursos perdón Señor por todas las acciones en las que he permitido que se mezcle el orgullo el egoísmo la arrogancia perdón Señor porque no he siempre sido capaz de pedir ayuda no siempre he sido capaz de dejarme ayudar por todas las veces Señor en que al corregir he humillado perdón Señor por todas las veces cuando he pedido insultando o con prepotencia por todas las veces Señor en que hago lo que hago buscando aprobación buscando aplausos buscando méritos perdón Señor por todas las veces en que he rechazado las humillaciones y no las he vivido con paciencia perdón Señor por el pecado de soberbia que nos aleja de nuestra familia de nuestros amigos de nuestros hermanos por la soberbia Señor que nos aleja principalmente de Ti perdón Señor por todas las veces en que no hemos reconocido nuestras culpas no hemos reconocido nuestros pecados ante Ti perdón Señor por el pecado por el pecado de la soberbia que me ha llevado a herir incluso a las personas que amo por el pecado de la soberbia que no me ha permitido medir mis palabras mis acciones concédenos Señor la humildad la humildad que nos haga ser sencillos Señor danos Tu corazón libre de soberbia libre de vanagloria libre de prepotencia perdón Señor por el pecado de la avaricia ese querer tener más y más aunque no lo necesite perdón Señor porque muchas veces mi corazón está apegado a muchas cosas materiales por todas esas veces Señor en que la avaricia no me ha permitido pensar en los demás en donde la avaricia Señor me ha impedido ver el pisotear a los demás perdón Señor por todas esas seguridades en las cuales me he afianzado y quizá me he alejado de Ti por culpa de ellas perdón Señor por el pecado de la avaricia que me lleva a sacrificar tiempo dinero sin importar de que alguien lo necesite por el pecado de la avaricia Señor que me impide ser generoso ayudar al que lo necesita por todas las veces Señor en que sólo hemos pensado en nosotros y no en los demás perdón Señor porque no siempre hemos sabido administrar los bienes que nos has dado por todas las veces Señor en que hemos despilfarrado bienes que bien pudieran ayudar a los demás esta noche te queremos pedir perdón por nuestra soberbia y por nuestra avaricia ayúdanos Señor a ser generosos así como Tú lo eres con nosotros ayúdanos Señor a ser humildes y sencillos así como Tu sagrado corazón perdón Señor bendito y alamado seas entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos confío mi ser entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser si el grano de trigo no muere si no muere solo quedará pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá que no morirá entre tus manos entre tus manos pongo mi existir hay que morir hay que morir hay que morir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos ser ce ira, ese pecado Señor que nos lleva a hacer daño a nosotros mismos o a los demás, ese pecado Señor que no nos deja pensar todas las heridas que causamos en los demás, perdón Señor por la ira, al manejar, al dialogar, por la ira Señor, al cumplir mis obligaciones. Muchas veces Señor hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero renegando, maldiciendo, insultando, y así Señor perdemos el mérito de eso que hacemos, perdón Señor por la ira que nos lleva a destruir amistades, familias, por la ira que nos ha llevado a humillar a los demás. Perdón Señor por la ira ante el sufrimiento o ante la injusticia. Hay muchas veces Señor que las situaciones nos hacen desesperarnos y querer tomar la justicia por nuestras manos. Así le sucedió a aquellos apóstoles cuando no los querían recibir en Samaria. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre ellos? Y tú les mostraste que ese no es el camino. La violencia genera más violencia. ¿Cuántas veces Señor nosotros hemos sido motivo de violencia? ¿A cuántos he herido a lo largo de mi vida? ¿Cuántos Señor han tenido que soportar mi carácter, mis palabras, mis palabras, mi indiferencia? ¿Cuántos Señor se han sentido humillados quizá ante un gesto o ante una acción? Perdón Señor por el pecado de la ira que no me deja sacar provecho de las cosas que suceden. Una enfermedad, Señor, si la llevamos con paciencia nos purifica, nos redime, nos hace más humildes, más sencillos. Pero si la llevamos con ira, simplemente llevamos una cruz arrastrada, Señor. Eso iban haciendo los dos ladrones cuando iban caminando seguramente junto a ti hacia el Calvario. Los tres llevaban una cruz, pero sólo tú, Señor, la llevabas con paciencia. Danos la virtud de la paciencia, Señor, para llevar las cruces de nuestra vida. Y perdona todas las veces en que hemos sido piedra de tropiezo, en que hemos sido más peso para los demás. Perdón, Señor, por el pecado de la ira que me lleva a insultar, que me lleva a denigrar. Decía San Felipe Neri, si recordáramos que ese hermano o esa hermana que tengo a mi lado o enfrente fue rescatada con la sangre de Cristo, probablemente lo pensaríamos dos veces para hacerle daño. Lo hemos olvidado, Señor, y por eso caemos fácilmente en la ira, en la impaciencia. Perdón, Señor, por todas las veces en que fácilmente pierdo la paz ante un problema, ante un problema, ante una crítica. Por todas las veces, Señor, en que no he sabido soportar comentarios, insultos, críticas. Muchas veces, Señor, nos hemos dejado manipular por el demonio de la ira. Hemos cedido a la provocación. Perdón, Señor, porque muchas veces hemos respondido mal por mal. Cuando Tú nos has enseñado, amen a sus enemigos. Recen por los que les persiguen. Si tratan bien a los que los tratan bien, ¿qué mérito tienen? Amen a sus enemigos. Ese enemigo, Señor, quizá está en casa, está en el trabajo. No un enemigo que viene con armas a atacarme, sino a esa persona quizá que no me entiende, que no me escucha, que no me comprende. Ayúdame, Señor, a amar a aquellos que piensan distinto. A saber respetar el que el otro tenga una opinión diferente. Perdón, Señor, por el pecado de la ira que me hace andar de mal humor y muchas veces, Señor, desahogar ese mal humor que un quien menos se lo merece. Perdón, Señor, porque fácilmente pierdo la paz cuando las cosas no salen como yo quiero. Muchas veces te decimos, Señor, haga tu voluntad, pero no siempre aceptamos tu voluntad y reclamamos ¿por qué esto, Señor? En todo momento, Señor, ayúdanos a decir hágase tu voluntad. Desecha de nuestro corazón el pecado de ira. Enséñame, Señor, a no responder mal con mal. Alguien una vez preguntó qué quedarían si matáramos a todos los malos y la respuesta no es los buenos sino los asesinos porque el mal, Señor, se ahoga a fuerza de bien. Si respondemos mal con mal es una cadena que nunca se termina, Señor. ayúdanos a hacer la diferencia. Tú nos has dado el ejemplo, Señor, en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales a todas esas personas que nos han hecho daño, que se han burlado, que nos han insultado o denigrado. cada uno da lo que tiene en su corazón, Señor. Por eso enséñame a dar paz, a dar amor, a dar tranquilidad. Decía Madre Teresa que toda persona que se acerque a ti se vaya más feliz que cuando llegó. Perdón, Señor, por el pecado de la ira en donde culpo a los demás, en donde justifico mis acciones. ayúdenme a ser paciente. Dame un corazón, Señor, humilde y paciente. Paciente, Señor, aunque no siempre entienda. Danos, la paciencia, la ciencia de la paz. de tenerte en nuestro corazón, Señor, para llevarte a los demás. Perdónanos el pecado de la ira. También te pedimos perdón, Señor, por el pecado de la lujuria. Ese pecado que nos lleva a usar desenfrenadamente nuestra sexualidad. Ese pecado, Señor, que nos hace ver todo desde la óptica del placer nada más. ¿Cuántas veces, Señor, hemos instrumentalizado a los demás? los hemos visto como un objeto. Perdónanos, Señor, el pecado de la lujuria. Porque hemos consentido pensamientos, sentimientos, porque hemos sostenido conversaciones impuras. Por todas esas veces, Señor, en que nos hemos deleitado en chistes, en comentarios que van contra la pureza. Que nuestros labios, Señor, que nuestras manos sean puras. Que nuestro corazón, Señor, sea puro. Perdón, Señor, porque muchas veces no he ordenado mi sexualidad. y por lo mismo quizá he hecho daño a los demás. Por todas las veces, Señor, en que no he cuidado mis sentidos, no he cuidado la vista, Señor, de lo que leo, de lo que veo, de lo que observo. Por todas las veces, Señor, en que sé que estoy haciendo mal y no desvío la mirada. Perdón, Señor, por el pecado de la lujuria en descuidar el oído, en donde sabiendo que estamos fallando, seguimos, Señor, conversando quizá con esa persona. perdón, Señor, por el pecado de la lujuria que nos ha llevado a descuidar nuestras manos, nuestros pies, nuestros sentidos. Danos la pureza de María, esa pureza que nos haga capaz de decir hagas en mí según tu palabra. aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir nuestro estado con alegría, nuestro matrimonio, vocación o soltería, a vivirlos con alegría, Señor, a entregarnos completamente a los demás. Perdón, Señor, por todas las conversaciones en las que no he sabido dar testimonio de mi fe a los demás. Concédenos, Señor, la virtud de la pureza, la virtud de la castidad, de saber ordenar nuestros sentidos. si no ordenamos, Señor, nuestras pasiones, serán las pasiones las que nos ordenen lo que tenemos que hacer. Esta noche, Señor, te pedimos perdón por el pecado de la lujuria, el pecado de la ira, el pecado de la soberbia, el pecado de la avaricia. Queremos que nazcas en nuestro corazón, Señor, saca toda la basura que hay en él. Que seamos como María que transformó una cueva de animales en la cuna para Jesús. hoy, Señor, queremos limpiar nuestro corazón, queremos prepararte nuestro corazón para que nazcas, para que vivas, para que reines en mi corazón, Señor. Perdón, Señor, bendito y alabado seas. Señor Jesús, esta noche estamos ante Ti, examinando nuestra conciencia, porque queremos reconocer que muchas veces te hemos fallado. Perdón, Señor, por cada pecado que hemos cometido. Decíamos, Señor Romero, cada pecado es otro clavo que colocamos en las manos de Jesús. es otra llaga que hacemos en su cuerpo. Perdón, Señor, por el pecado de la indiferencia, por la tibieza en nuestros corazones, Señor. Perdón, Señor, por incluso sentir que no tenemos pecado. decías en Agustín antes de su conversión, mi mayor pecado era no sentirme pecador. Sabemos, Señor, que es una gracia sentir dolor por nuestros pecados. Así como es una gracia que me duela hacerle daño a la persona que amo, el dolor por haber ofendido solo es fruto del amor. Me duele cuando amo a la persona que he ofendido. Por eso, Señor, purifica nuestro amor para que cada falta no pase desapercibida, Señor, y pueda acercarme a ti pidiendo misericordia. Perdón, Señor, por el pecado de la gula que me lleva a comer o beber más de lo necesario. Por todas esas veces, Señor, he quedado rienda suelta a mis sentidos. perdón, Señor, por el pecado de la gula que me hace olvidarme de los días de ayuno que propone la iglesia. Hasta considero a veces, Señor, que esa es una práctica que ya pasó de moda. Y se olvida, Señor, que el ayuno me ayuda a dominar mis pasiones. a dominar mis sentidos. Perdón, Señor, por el pecado de la gula que me lleva a crear adicciones, incluso a las cosas lícitas. Perdón, Señor, por el pecado de la gula que me impide dejar de hacer o de consumir algo. Por todas las veces, Señor, en que no he sabido darte gracias por los alimentos que me llevo a la boca. Parece algo normal, Señor, tener comida en nuestras casas, en nuestra mesa. Y me olvido de que hay muchos que no tienen que comer. enseñanos, Señor, a ser agradecidos por el trabajo que tenemos, por la casa, por la salud, por la familia. Perdón, Señor, por el pecado de la gula que nos lleva a no hacer caridad, a no ayudar a los demás. Concédenos la virtud de la templanza a saber decir que no cuando hay que decir no y decir sí cuando hay que decir que sí. Perdón, Señor, por el pecado de la gula que me hace abusar, Señor, de lo que tengo, de lo que encuentro. Perdón, Señor, por el pecado de la envidia, ese pecado que me hace poner la mirada en los demás, en los bienes ajenos y a descuidar los propios. Por todas las veces, Señor, en que he querido tener lo que los demás tienen, he codiciado los bienes ajenos, puede que sean bienes materiales, intelectuales o físicos de los demás. Desecha de nuestro corazón el pecado de la envidia, ese pecado que me lleva a estarme comparando con los demás, con los triunfos o con las debilidades de los demás. Perdón, Señor, por el pecado de la envidia que me lleva a lamentarme de lo que no tengo, de lo que no soy. ¿Cuántas veces, Señor, he renegado de mi salud, de mi cuerpo, de mi trabajo, de mi familia? Desecha de mi corazón el pecado de la envidia, esa envidia que destruye familias, esa envidia que me lleva a hacer daño a los demás. Esa envidia, Señor, que me lleva a reclamarte porque quizá los demás reciben más bendiciones que yo. ¿Cuántas veces, Señor, te he reclamado en mis oraciones por lo que me hace falta? ¿Cuántas veces, Señor, he sentido envidia de las cualidades de los demás? Porque yo no las tengo. ¿Cuántas veces, Señor, he querido que los demás les vaya mal? ¿Sufran o no tengan lo que tienen? hoy ante ti, Señor, quiero reconocer que tengo todo y solo lo que necesito para ser feliz. Esta noche, Señor, quiero darte gracias por mi familia, por mi trabajo, por mi cuerpo, por mi salud. Porque a través de lo que soy, Señor, quiere llevarme al cielo. Hay tanto, Señor, que cuando llegan a tener, pierden su alma. Por eso, Señor, gracias por lo que tengo y gracias también por lo que no tengo. Como dice la Escritura, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo si pierde su alma? Gracias, Señor, por las virtudes que tengo y por los defectos que tengo. Gracias, Señor, por los bienes que me concedes y por los bienes que no me has concedido. Desecha, Señor, de nuestro corazón son los celos. Celos de familiares, de una pareja, de un amigo, de un trabajo. Celos que nos llevan a descuidar lo que somos y estar anhelando quizá cosas, personas o situaciones. Por todas las veces, Señor, en que ambición o quizá un puesto, un cargo, un lugar, un objeto, desecha de nuestro corazón el pecado de la envidia. Ayúdanos a ser caritativos. La envidia solo puede ser desechada por la caridad. Ayúdame, Señor, a compartir lo que tengo con los demás. Decía San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida, seremos evaluados en cuanto al amor. Cuánto amor dimos, cuánto amor pusimos en lo que hicimos. Perdón, Señor, por el pecado de la pereza. La pereza, Señor, que me lleva a poner justificaciones ante el deber. que debo cumplir. Perdón, Señor, por la pereza que me lleva a ser impuntual. Por la pereza, Señor, que me lleva a no respetar el tiempo o los horarios de los demás. ¿Cuántas veces, Señor, le he robado tiempo a mi trabajo, a mi familia o a ti? Perdón, Señor, por la pereza que me lleva a dejar las cosas para última hora. Cuando muchas veces, Señor, no he descansado lo suficiente o he descansado de más. perdón, Señor, por el pecado de la pereza que me hace ser lento en el servir. Queremos aprender de la Virgen María estando embarazada, lejos, de inmediato se puso en pie para servir a su prima Isabel. Perdón, Señor, porque muchas veces he descuidado mis obligaciones en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Perdón, Señor, por el pecado de la pereza, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la avaricia, la soberbia. Danos tu corazón, Señor, para amar como tú amas, tus labios para hablar como tú hablas. Danos, tus pensamientos para pensar como tú piensas. Enséñanos, Señor, a llevarte a los demás, a ser instrumentos de tu amor, y de tu misericordia. Que ahí donde vayas, Señor, puedas sembrar paz, puedas sembrar unidad. Que ahí donde vayas, Señor, tú siempre vayas conmigo. Perdón, Señor, por cada pecado que he cometido este día, este mes, este año. es un gran paso, Señor, reconocer mi pecado. El siguiente paso es acercarme a pedirte perdón en el sacramento de la reconciliación o en un profundo examen de conciencia. queremos que nazcas en nuestro corazón, Señor. Aquí está nuestro corazón para que lo limpies, lo purifiques, lo sanes. Sana, Señor, nuestras heridas por el pecado. Sana, Señor, todo eso que está escondido, todo lo impuro, todo lo malo de nuestro corazón. gracias, Señor, bendito y alabado serás. Mi paz te doy a ti es la paz que el mundo no da es la paz que el mundo no entiende para ti recibe la mi paz te doy a ti mi amor te doy a ti es amor que el mundo no da gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos has dado pan del cielo que contiene en ti todo el oremos o dios que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión con sede nos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos vamos en este momento a recibir la bendición cantemos al amor de los amores cantemos al señor dios está aquí ven y adoradores adoremos a cristo redentor gloria a cristo jesús cielos y tierra bendecida al señor por honor y gloria a ti rey de la gloria amor por siempre a ti dios dios bendito 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 sea su sagrado corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea jesús en el santísimo sacramento del altar bendito 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 el espíritu consolador bendito sea el espíritu consolador bendita sea la gran madre de dios maría santísima bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita bendita sea su gloriosa asunción bendita sea maría madre de la iglesia bendito sea san jose su castísimo esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea dios bendito 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 sea dios los ángeles cantan y alaban a dios los ángeles cantan y alaban a dios al padre que hizo los cielos por amor a él alabanza la gloria y el honor a él alabanza la gloria y el honor bendito 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 sea dios los ángeles cantan y alaban a dios los ángeles cantan y alaban a dios yo creo yo creo jesús mío que estás en el altar o en el altar bendito y alabanza y alabanza y alabanza